Contempla, el poder de Dios. Vaya, es impresionante, ¿sí? Está bien, Moisés. Seguiré tu juego. Jotep, hoy. Dad a este encantador de serpientes nuestra respuesta. Por la puerta de Ra. Mut. Nut. Hanup. Batao. Neftis. Nerbet. Sobek. Zegmet. Sokar. Selken. Reshbu. Wachet. Anubis. Anukis. Zeshbu. Meshent. Hemsut. Devnut. Hekent. Mavdet. Ra. Mut. Nut. Hemsut. Zohkar. El que se escuches. Sobek. Wachet. Hekent. Mavdet. Neshtis. Sehben. Ra. Con que tienes muy buenos amigos. Con poder para hacernos temblar. No te ofendas por nuestras sonrisas. Lecciones tú no puedes a este par. Dar. Pues con los grandes juegas ya. Con los grandes juegas ya. Qué bonito. Cada gesto cuenta. Si al mejor te enfrentas con los grandes juegas ya. Con la barrera. Con los grandes juegas ya. Pues con los grandes juegas ya. Saca, 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 saca. Déjate de invento. Trucos se haciertos. No nos vas a impresionar. Recoge tu varita. Pues con los grandes juegas ya. Orufa obligarte. hasta arrodillarte ante nuestro gran poder. Intenta luchar, intenta ganar. No habrá rencor porque, además, nuestro acólito será. Pero antes te inclinarás. Ya verás que te la juegas con los grandes juegas. Con los grandes juegas, con los grandes juegas. Con los grandes juegas, con los grandes juegas. ¡Ya! Les encanta.